Gracias, amado. Gracias, Francis. Gracias, Carolina. Es una pena lo que dice el amigo de Pimentel. Dice que si se siguiera la Constitución, fuera un éxito. Entonces tenemos que aspirar a que se aplique lo que dice la Constitución, porque si no, entonces vamos a vivir en la barbarie y en el desorden institucional. Y ese es otro tema. Miren, varios temas que tocar en el día de hoy. El primero, la Junta Central Electoral. Román Jaques, que era el presidente, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, fue designado como presidente de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la corriente que está sonando ahora mismo? De que en los próximos días, la Junta Central Electoral, presidida por Román Jaques, va a declarar a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Pero, ¿qué resulta? ¿Qué porcentaje consiguió la fuerza del pueblo como partido? Atención, sociedad. Atención, sociedad. ¿Qué porcentaje de votos consiguió la fuerza del pueblo en las elecciones pasadas? Menos de un 5%. Pero, ¿qué dice la ley, la ley para que un partido sea mayoritario? Vamos a ver. Dice, vamos a tomar solamente el artículo 61, que está bastante claro ahí. Dice, distribución de los recursos económicos del Estado. Y dice, la distribución de la contribución económica del Estado, los partidos políticos, agrupaciones, movimientos, se haría de la siguiente manera. Mira, el 80% distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado, más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. Ahí está. A eso es que se llama partido mayoritario, más 5% o más de los votos. La fuerza del pueblo no consiguió el 5%. Ellos llegaron a un 8% pero en alianza. Pero de manera particular, la fuerza del pueblo se quedó en un 4.67%, estaba buscándolo dado con la Junta para reconfirmarlo, pero no llegó al 5% y, por tanto, no se quedó por debajo del umbral del partido mayoritario. Pero, aparentemente, la Junta Central Electoral se va a prestar a declarar al partido de las fuerzas del pueblo como partido mayoritario, lo que es peligroso si vamos a seguir, si vamos a comenzar a violar las leyes y hacer lo que le convenga a un dirigente político. Eso lo vamos a dejar ahí para verlo en lo adelante, que sabemos que es un tema que se va a discutir. Por otro lado, con relación a lo de la segunda mayoría, lo de la segunda mayoría, le mandé a Israel lo que tiene que ver con los artículos 2, 6, 178 de la Constitución. Pero ese tema, naturalmente, para poder tratarlo hay que quitarse la cabeza política, ponerla a un lado, como aquel cuento de la mancha indeleble de Juan Bosch, y quitarse el traje político y dejarlo ahí para entonces entenderlo de manera jurídica. Dice el artículo 2 de la Constitución de la República, vamos a poner eso en full pantalla, muchachos, el artículo 12, ese es el 178, vamos a chequearlo, muchachos, que la soberanía esté en el pueblo. O sea, tú no puedes modificar la decisión que el pueblo emitió en unas elecciones. Míralo ahí, dice ahí, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes. Pero, ¿quién le da el poder a ese representante para que represente el pueblo? Es el pueblo a través del voto. Y yo quiero poner un caso hipotético. ¿Por qué el Tribunal Constitucional debe, debe fallar a favor del PLD, aunque a mucha gente no le guste? Porque si no lo hace así, de ahora en adelante, la mayoría del Senado se va a manipular de manera mecánica. Un ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. El gobierno en el 2024 gana Leónel Fernández la presidencia. Díganlo, díganlo. Pero Leónel Fernández solamente consiguió 10 senadores. El PLD consiguió 15 senadores. ¿Cuántos nos quedan? Hay 7. Y los otros partidos se repartieron 7 senadores. De a 1. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo? Leónel va a comprar los senadores para convertirse en una mayoría mecánica. Es tan difícil entenderlo. ¿Qué va a hacer el que tiene el que tiene el gobierno? Mira, ven para mi partido antes de que se elija la segunda mayoría o la primera mayoría. Ven para mi partido y nosotros somos la primera mayoría porque tenemos representación de mayor cantidad. No es así como funciona. No fue así que se diseñó. O, en un caso hipotético, usted tiene la mayoría pero tú quieres los puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura y el que la ostenta no es de tu agrado. Entonces tú dices vamos a crear una segunda mayoría como pasó ahora. Vamos a convertir un partido aliado de nosotros si no tiene por ejemplo si tiene menos senadores que otros partidos vamos a comprar senadores vamos a llevarlo a ese partido y la convertimos en la segunda mayoría. Eso se convierte en una como dice Emanuel Esquiaguer de lo que quisiera que me coloque en el tuit de Emanuel Esquiaguer en una senatocracia y no en democracia porque se está desde el Senado cambiando la voluntad popular. Oigan esto. Por eso yo digo que hay que desprenderse de los sesgos políticos para poder entenderlo cuando se modificó la constitución en el año 2010 se hizo para evitar eso que hizo Hipólito Mejía en el 2001 que hizo Hipólito Mejía Hipólito tenía la mayoría en el Senado y entonces él porque tenía el poder construyó una segunda mayoría colocó un partido aliado gente de él lo colocó en la segunda mayoría pero no es así como funciona por eso fue que el legislador lo cambió y dijo de un senador el presidente del Senado más un partido más un senador de un partido diferente pero que ostente la segunda mayoría ni siquiera pueden ir aliados y entonces esto por si yo digo que vaya al tribunal constitucional y si el tribunal constitucional quiere salvar el sistema institucional de la República Dominicana debe de fallar a favor aunque le duela a mucha gente porque si no en el 24 si otro partido gana va a crear mayoría donde quiera y va a volver el hombre del maletín déjame hacerte una pregunta ¿cómo tú desenvolverías esta madeja? si por ejemplo si por ejemplo el presidente del Senado fuera de un partido diferente al partido de gobierno y que se presume la primera mayoría y al conformar el consejo ¿a quién tú le vas a dar el senador porque el presidente no pertenece a la primera mayoría? ¿a la segunda mayoría? no, no, no el presidente del Senado en este caso hipotético pertenece a otro partido que no es el partido que tiene mayoría el número uno la primera mayoría entonces ¿a quién tú le vas a dar la segunda mayoría? porque ya hay uno con primera mayoría que es el presidente porque entonces estaríamos juntando vámonos a la constitución no vámonos a la constitución eso puede pasar sí, puede pasar pero no es un asunto que por un acuerdo político un partido que no sea la primera mayoría dice lo conforman el presidente del Senado y un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido bloque del partido diferente al del presidente del Senado diferente y que ostente la representación de la segunda mayoría me imagino que lo del presidente del Senado no está en discusión sería él un miembro y ya se desresolvería la segunda mayoría lo que tú siempre tienes que buscar es quién primero quién da la mayoría en el Senado o sea quién tiene el poder de dar la mayoría o las minorías en el Senado y luego y luego de eso escoger quién la tiene para entonces tú saber que siempre va a ser ah, un partido diferente sí, el que tiene la segunda mayoría con eso con eso y por eso le digo que eso va a ser un tema que va a ir al constitucional una pregunta donde tú dejas cuando tú hablas de soberanía popular quién en principio regula la participación de la soberanía y quién da los resultados de la participación de la soberanía es la Junta Central Electoral correcto constitucionalmente sí y para los conflictos que se dan de los partidos sus miembros y la relación con las entidades públicas a las que ellos participan no es el constitucional el constitucional es un tribunal último final pero creo que debemos de visibilizar al tribunal superior electoral que tiene que resolver entuertos que se dan producto de la combinación del derecho que tiene del que ha ganado una interna en un momento cuando ha sido miembro de un partido y el derecho que éste tiene a renunciar de ese partido no obstante tener una curul que la obtuvo siendo miembro de aquel a partir de ahí su afiliación política va a la del nuevo partido que lo acoge y a la vez su investidura que ya no es la del partido sino la de un senador de la república está amparado en la constitución y en el senado te voy a responder tu pregunta en el año 2016 pasó lo mismo que está pasando ahora varios partidos aliados del PLD consiguieron la misma cantidad de senadores que el PRM de dos y que pasó a quien se lo dieron había un empate y dijeron nosotros tenemos la segunda mayoría y el PRM dijo no la segunda mayoría la tenemos nosotros porque ustedes tienen dos y nosotros dos y quien la tiene entonces se la dieron al PRM porque el PRM a nivel de votos tenía la segunda mayoría la representación de la segunda mayoría que se la dio el pueblo a eso es que yo me refiero pero naturalmente eso es una discusión que va a ir al constitucional por eso porque como no quedó claro que es la segunda mayoría y quien la determina pero si está claro que quiso decir el legislador en el 2010 cuando modificó la constitución para cambiar eso va a terminar en el inconstitucional porque es una cuestión de índole de hacía la observación solamente del tribunal electoral pero como hay un precedente se utilizó el resultado electoral dijeron ah no pero quien tiene la mayoría aquí en este empate es el PRM aunque tiene la misma cantidad de senadores ya eso fue una salida política bueno entonces bueno pero se aplicó eso en esta salida ha sido una salida numérica de volumen que es la que dice reglamento entonces que hicieron no usaron no usaron el voto reglamentario del presidente es que el presidente oye es que el presidente el que tiene el voto salvado Francis no es el presidente del senado es el presidente de la república en el consejo no no porque no se está es la conformación por ejemplo mezclar el consejo con el senado el consejo nacional de la magistratura ahí es que el presidente de la república tiene dos votos un voto salvado que lo tiene él pero no lo puede todos los presidentes todos los presidentes tienen el voto salvado cuando hay un empate y que debe resolverse por eso que los organismos es una cuestión de votación de número de cantidad en votación del senado claro porque es un asunto cuando tú me refiero a lo que tú has planteado porque es interesante que nos ponga a pensar en los empates si bien miren cambiando de tema la cámara de cuentas que también la va a elegir el senado ven lo importante de la segunda mayoría de las representaciones se va a elegir no mucha gente ha querido participar si tenemos a Juan Antigua de aquí a Ramón Antigua de aquí de San Francisco pero para allá voy me refiero que en el 2016 en el 2016 400 personas quisieron formar parte de la cámara de cuentas ahora es más reducida la cantidad pero nosotros tenemos ahí a un candidato importante que este San Francisco de Macorís que tiene la calidad para ser miembro de la cámara de cuentas incluso hasta presidente de la cámara de cuentas y además de eso que San Francisco de Macorís necesita una representación en las posiciones donde se toma decisión así que los políticos de San Francisco de Macorís tienen que aupar a nuestro amigo Ramón Antigua además de que ya fue precalificado hay que decir que Ramón Antigua participó ¿verdad? fue candidato a la cámara de cuentas Ramón Antigua bueno yo te voy a leer yo te voy a leer a leer su mira él es su hoja de vida magíster en mercadeo licenciado en derecho de la nordestana magíster en procedimiento civil licenciado en contabilidad licenciado en contabilidad licenciado en derecho tiene magíster en mercadeo magíster en procedimiento civil pero además lo más importante de esto es que Ramón Antigua ya fue precalificado de los cuatrocientos y tantos que participaron en el año dos mil dieciséis él quedó entre los primeros quince oigan esto o sea que ya no hay que mirar para ningún otro lado ya tenemos un candidato seguro ahí para conformar esa precalificación que se hizo que ya ve le vale le sustenta para 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 volver a a presentarse y es importante esto porque San Francisco de Macorís atención Olmedo Cava atención a los diputados Nicolás Hidalgo atención al senador Franklin Romero atención a todos los políticos que tienen influencia porque sabemos que hay que empujarlo ahí no hay nada de que mira que yo que no ahí es con influencia política que se llega entonces hay que orientar a nuestro político a que nosotros tenemos que tener gente San Francisco necesita gente en los lugares donde se toman decisiones y creo y estoy seguro que Ramón Antigua es un candidato potable que ya lo demostró quedando entre los primeros 15 entre los primeros 15 de 400 y tantos en el 2016 o sea está precalificado ya para formar parte de la Cámara de Cuentas así que esperamos que el Senado tome esta decisión inteligente y que Ramón Antigua sea incluido para conformar la Cámara de Cuentas en los próximos días así es así es gracias a ayer ya en la Antigua vamos a una llamada telefónica que tenemos adelante buenos días gracias por darnos un turno aquí quiero decirle a Yan Yan y a el país porque yo entiendo que la cuestión es de la segunda mayoría este como se fueron a las elecciones y el PLD que fue quien llevó esos candidatos que hoy pasaron a la Fuerza del Pueblo sacaron más votos que la Fuerza del Pueblo ahí se entiende que el PLD en materia de votos en materia de votos hacia los candidatos que sacaron esos senadores esos diputados en materia de votos yo entiendo que el PLD está como a votos porque estos candidatos fueron por el PLD pero yo supongo ahora yo suponiendo yo de mi parte no sé ustedes después con esta idea que voy a dar como ya esas personas que sacaron esos votos en el PLD pasaron a la Fuerza del Pueblo los votos tienen que quedarse supuestamente en el PLD pero como ya esos candidatos que se fueron hacia la Fuerza del Pueblo pasaron a la Fuerza del Pueblo aunque a mi no me interesa que se vayan ninguno de los dos para mí puedan desaparecer pero lo que yo entiendo es como esos votos que esa gente sacaron en el PLD todavía no se han fumado en la Fuerza del Pueblo a nivel de votos ahora bien como ellos pasaron a ser senadores por la Fuerza del Pueblo y en la Fuerza del Pueblo cuando suman los senadores esta mayoría mecánica es que el PLD tiene que entender que ya no es segunda fuerza en el Senado bien gracias esto tiene menos los primeros diputados que los otros partidos que o sea en este caso la Fuerza del Pueblo muchas gracias eso es lo que tiene que desenredar el Tribunal Constitucional esa parte de quien decide quien cual es la segunda mayoría tengo un comentario de un amigo que no quiere que dé su nombre pero bueno te lo voy a decir dice el que dígale a Yerlian que la Fuerza del Pueblo sacó 5.69% si así fue que terminó yo lo estaba buscando pero tenía al momento de que se decide quien ganó fue Luis Abinader 4.60 no en ese momento era 4.65 ahora cuando se corrigieron todas y ya terminó dice 5.69 pero hay un tema hay un tema de alianza ok las alianzas se computa tanto en la ley 275 que era la anterior a la actual y me imagino que tú tienes la actual el compendio búscate el artículo 65 de la ley anterior y la que hoy corresponde a alianzas que para todas las vías o vida de esa alianza se computa que el partido que la encabeza es el que da a los pueblos correcto pues entonces a quien le corresponde el partido reformista vamos no espérate espérate el partido que encabeza la alianza que era el partido reformista y tú lo sabes entonces pero fíjate una cosa ya las alianzas con respecto a la fuerza del pueblo era la que decía la ley 275 ahora búscate la ley nueva para que tú veas que como le otorga a la nueva fuerza del pueblo la votación ahora bien si fuera así fuera el partido reformista ahora cuando es lo contrario que es que en su propia condición de 5 puntos después que pasó de 5 no claro si llegó a 5 pasó es un partido mayoritario vamos a ver los whatsapp a ver que dicen nuestros amigos tengo aquí y